Bienvenidos ajedrecistas. Comenzamos esta sesión con un breve resumen de los contenidos que vamos a tratar. En aperturas abordaremos un asunto que os será familiar y que quizás os haya costado ya algún disgusto. El mate del loco, la forma más rápida de perder una partida de ajedrez. La sección de táctica vamos a dedicarla a un arma letal, el jaque y el ataque a la descubierta. Y en estrategia explicaremos cómo lanzarnos al ataque una vez hayamos conseguido la iniciativa. En finales estudiaremos el modo de coronar un peón situado en sexta o séptima línea al que se opone el rey enemigo. Además, como en cada sesión, nuestro gran maestro internacional, Miguel Illescas, nos mostrará una partida en la que acertó a convertir la iniciativa en un brillante ataque por la tercera línea. Como veis, un interesante repertorio para aprender y practicar. ¡Vamos allá! Si las blancas iniciasen la partida con un mal movimiento como peón F3 y continuasen con uno todavía peor, peón G4, las negras aprovecharían rápidamente la ocasión, sacando su dama y dando el mate del loco, el mate más rápido que existe en el ajedrez. Este mate se llama así porque hay que estar verdaderamente loco para permitirlo. Parece un chiste, pero no lo es. Observad cómo los dos movimientos de peón han debilitado de forma decisiva a su propio rey. Si la diagonal E1-H4 no estuviese despejada, los peones podrían, al menos, tapar el jaque. Pero lo cierto es que las blancas han jugado muy mal, debilitando la diagonal E1-H4, las casillas cercanas al rey y la casilla crítica H4. ¿Qué queremos decir con debilitar? Pues que no controlamos esas casillas, ni con nuestras piezas, ni con nuestros peones. Seguro que al jugador blanco le encantaría que los peones que ha movido pudiesen hacer marcha atrás. Pero como eso es imposible, el rey ha quedado totalmente desprotegido. Conocer este mate nos va a resultar muy útil, tanto para no caer en él, como para aprovechar las oportunidades que se nos presenten. Veamos un ejemplo. Fijaos en esta partida. Las blancas salen con peón de rey y las negras mueven a G6. Una defensa moderna para sacar después el alfil por el flanco. Las blancas siguen dominando el centro y se encuentran con que, en la segunda jugada, su rival ejecuta un movimiento que debilita terriblemente a su rey, peón F5. Las blancas capturan y el jugador negro, sin prestar atención a lo que está a punto de ocurrir, comete un gravísimo error, recuperando el material. Y ahora, ¿qué ocurre? Efectivamente, que las blancas tienen la oportunidad de dar el mate del loco. Se ha producido en la jugada cuarta, pero se trata exactamente del mismo mate que hemos visto antes. Por lo tanto, recordad, el movimiento de un peón no tiene vuelta atrás. Así que evitemos mover los peones que protegen al rey. Vamos a resolver algunos ejercicios que nos permitirán examinar ejemplos de aperturas mucho más serios, donde el mate del loco es una amenaza real. Como os decía, conocerlo nos ayudará a evitarlo o a utilizarlo contra nuestro rival. Atentos al tablero. Las blancas salen con una apertura irregular, la apertura BIRT. Es muy arriesgada y solo recomendable para expertos. En ella, hay una manera de jugar muy agresiva en la que el negro entrega peones hasta que se llega a esta posición. Como vemos, las blancas tienen un peón de más. La pregunta es, después de la cuarta jugada del blanco, caballo C3, ¿qué haríais con negras? ¿Se os ocurre alguna posibilidad para aprovechar las debilidades que han surgido en torno al rey blanco? Podéis tomaros de 1 a 5 minutos. Y vamos a ver ya la solución. Muy bien. El primer movimiento consiste en dar jaque con la dama negra. Pero no es suficiente. ¿Qué haríais si el rival mueve su peón a G3? Debemos tenerlo todo calculado y controlado. Muy bien. Podemos entregar en G3. Existen dos maneras de hacerlo. O bien entregar el alfil, o mucho más elegante, entregar la dama. Y después de la captura, que como veis, es jugada única, viene el jaque mate. Un mate perfecto para el que nos ha sido muy útil conocer el mate del loco. Felicidades para los que hayáis conseguido desvelar la incógnita. Vamos con un segundo ejercicio. Observad los movimientos iniciales de esta partida. La partida comienza con la defensa Owen. En un momento dado, las negras avanzan su peón a F5 haciendo un esfuerzo por entrar en G2 con el alfil de B7. Guardan la intención de capturar la torre. Ese esfuerzo, sin embargo, ha debilitado la diagonal H5-E8 sobre el rey negro. Así que, una vez más, utilizamos el concepto del mate del loco para dar este jaque casi mortal. Las negras tienen una defensa única, avanzan su peón a G6, y las blancas lo toman amenazando con dar el mate del loco. Fijaos que si las negras deciden capturar la torre, las blancas toman el peón enemigo y rematan la partida con el mate del loco. No hay ninguna pieza que pueda ayudar al rey negro. Pero atención, parece que las negras lo habían calculado, y en lugar de tomar la torre, deciden saltar con el caballo y atacar la dama blanca. Volvemos a la posición de la jugada 6. Aquí veis como las negras intentan salvarse con el salto del caballo. Y ahora os pregunto, ¿cómo continuaríais? ¿Se os ocurre alguna buena jugada para las blancas? ¿O consideráis que la torre está perdida? Tal vez las blancas hayan jugado realmente mal y ahora estén en un verdadero apuro. Pensadlo bien. Bueno, si habéis pensado que las blancas han jugado mal, siento deciros que no. Han jugado francamente bien y ahora poseen la posibilidad de rematarlo de dos formas distintas. Veamos quién de vosotros merece un notable y quién un sobresaliente. Un notable para los que hayáis elegido peón G7. Es una buena jugada. El caballo tiene que capturar la dama. Y ahora nosotros la recuperamos con intereses. Hemos ganado una torre y además nuestra dama está en muy buena posición. Pero voy a dar un sobresaliente a los que hayáis optado por el segundo movimiento. Peón por H7. Eliminando el último defensor de la diagonal y ofreciendo el sacrificio limpio de la dama. Ahora, el alfil, de forma elegante, da el mate del loco en una versión distinta. Enhorabuena a los que hayáis escogido alguna de esas dos opciones. Como estáis viendo, conocer el mate del loco nos permite aplicar el mismo concepto en situaciones mucho más complejas. Y vamos ya con el último ejercicio de aperturas. Atentos al tablero. Las blancas salen con gambito de rey. Una apertura, que como veis, es muy arriesgada, porque debilita la diagonal E1-H4. En esta posición todavía no pasa nada, porque si la dama intentase dar jaque... Las blancas podrían defenderse con el peón. Y la dama tendría que regresar a la casilla de salida. Por lo tanto, lo que hacen las negras es defender su peón. Las blancas consideran que es un buen momento para cambiar. Pero ahora surge la pregunta. ¿Qué jugada haríais con las negras? Tomaos unos minutos para escoger un movimiento. Y veremos si el blanco ha hecho bien capturando el peón en E5. ¿Estáis listos? Pues vamos a analizar ya las diferentes posibilidades. Tal vez hayáis elegido la jugada más evidente. Tomar el peón en E5. No está mal. Recuperamos material, pero, desde luego, no es la mejor opción. Si habéis pensado una jugada creativa, como por ejemplo, caballo C6, os puedo decir que es interesante, pero que no explota al máximo las posibilidades de esta posición. ¿Cuál es entonces la mejor jugada? Exacto. Dama H4 jaque. Aplicamos lo que hemos aprendido con el mate del loco para darnos cuenta de pequeños detalles. Si el blanco tapa, ahora hay una gran diferencia, porque disponemos de un segundo jaque, con dama por E4. Y gracias a ello, podremos capturar impunemente la torre enemiga. Fijaos que, si después del jaque, el blanco mueve el rey, en lugar de tapar con peón, se quedará en una posición desastrosa. Las negras pueden seguir dando jaque ganando material. Tal vez penséis que la dama está demasiado expuesta y que las blancas pueden ganar tiempos contra ella. Pues bien, es verdad que la dama está en problemas, pero el rey blanco aún lo tiene peor. Fijaos, después de alfil C5 jaque, podría seguir, por ejemplo, un mate. Así que cuidado, la posición del rey está por encima de otras consideraciones. No olvidemos que el jaque mate es definitivo. Y como habéis visto, debemos defendernos de un mate desde la misma apertura. O pueden darnos un mate tan temprano como el mate del loco. A continuación, vamos a estudiar una de las armas tácticas más fuertes del ajedrez, el jaque a la descubierta. Para que pueda darse, se necesitan dos piezas, una que ataque y otra que descubra. Mirad la posición del tablero. Aquí las blancas tienen la oportunidad de dar un jaque a la descubierta. ¿Qué pieza da el jaque? El alfil. Observad cómo está atacando vía rayos X al rey enemigo. Decimos rayos X porque el alfil está ejerciendo una presión indirecta sobre el rey. Hay un obstáculo en el camino, pero si la torre se mueve, se descubre el jaque que hasta ahora estaba escondido. Y atención a uno de los aspectos más importantes. La torre ahora puede moverse donde quiera, porque, haga lo que haga, en la próxima jugada, el negro tendrá que concentrarse en evitar el jaque. En este caso, la torre se posiciona frente a la dama rival. Así, después de que el negro huya con su rey, podrá capturarla con toda impunidad. Con este ejemplo, habéis podido comprobar la enorme fuerza que tiene el jaque a la descubierta. Nos da la oportunidad de hacer lo que queramos con la pieza que descubre, como atacar otra pieza o seguir acosando al rey. Fijaos en esta partida que jugó en 2001 el gran maestro Vladivir Kramnik, quien era entonces campeón mundial. Como podéis ver, las negras están atacando el alfil de B2. Pero Kramnik, que conduce las blancas, ignora por completo ese ataque y aprovecha la potencia del jaque a la descubierta para realizar una combinación fabulosa. Sacrifica caballo por F7. ¿Quién va a dar jaque a quién? Observad, el alfil de C4 apunta al rey enemigo. Es cierto que, en el camino, hay dos piezas, pero son blancas. Por lo tanto, Kramnik las moverá cuando considere oportuno. Y las moverá con efectos devastadores. Estudiemos qué pasaría si las negras no tuviesen en consideración la fuerza del jaque a la descubierta. Imaginad que decidiesen tomar el indefenso alfil blanco de B2. En primer lugar, después de la captura, las blancas recuperarían el alfil tomando con su torre en F5. Además, con este movimiento de la torre, ya se plantearían amenazas terribles. En cuanto el caballo se moviese, el rey quedaría en jaque. Para ilustrar cómo podría haber continuado la partida, imaginemos que el jugador negro tomase la torre que se le ofrece en A1. Tendría una torre de más, pero su alegría sería efímera porque el caballo saltaría a la casilla que más le interesa, dejando a la descubierta el jaque. Si el rey negro huyese, la dama entraría con su mate del beso. Veamos de nuevo ese jaque a la descubierta. El caballo salta y da jaque. Además, el caballo y la dama actúan unidos sobre un nuevo punto. La partida no se desarrolló así porque el rival de Kramnik no fue tan usado como para ignorar el jaque a la descubierta. ¿Qué hizo? Vamos a verlo. Optó por tomar el caballo. Al menos, de esta manera, una de las piezas que se interponen en el camino del alfil es negra. Pero resulta tan potente el jaque a la descubierta que Kramnik, sabiéndolo, realiza una jugada espectacular. Dama por F5. La torre podría capturar. Pero, ¿qué sucedería si la torre tomase la dama? Que recibiría un jaque mate inmediato. Fijaos, es un jaque con dos piezas. Un jaque doble. Y el rey no puede ir a ninguna casilla segura. Por lo tanto, volviendo a la jugada 20, la torre no puede capturar la dama. La posición es totalmente desesperada para las negras. El rival de Kramnik intentó jugar G6. Pero perdió una pieza de manera sencilla, alfil por E5, y abandonó. Vio perfectamente que, después del cambio de damas... Tenía que mover la torre para recuperar el alfil. Y que, de nuevo, el jaque a la descubierta le iba a hacer perder la torre. Observamos una vez más la doble amenaza. Como veis, un solo movimiento permite atacar dos puntos. Es imposible defender los dos a la vez. Y eso hace que el rival pierda su pieza. Así es como funciona este arma tan letal. Y vamos a ver otro ejemplo. Muy sencillo, pero igual de demoledor. Se trata de una partida de 1794, en la que el mejor jugador de la época, el francés Philidor, cometió un error muy grave. Enrocar en esta posición. Ahí está el error. Porque entonces, el jugador blanco avanza su modesto peón a D6, descubriendo el jaque con el alfil. Tanto la dama como el alfil negros atacan el peón, pero no podrán capturarlo. Al moverse, el peón ha despejado el camino entre el alfil y el rey. Y ahora, las negras van a tener que utilizar su turno para evitar el jaque. Con el siguiente movimiento, el peón toma el caballo enemigo. Tal vez os preguntéis cómo pudo el mejor jugador de la época cometer un error garrafal. En su descargo, hay que decir que en esta partida, Philidor estaba jugando a ciegas, de espaldas al tablero. Es algo realmente muy difícil. Ya explicaremos cómo se puede jugar sin mirar. Pero de momento, seguiremos fijándonos bien en el tablero. Vamos con otro ejemplo de jaque a la descubierta. En este caso, se trata de una partida del campeonato de la URSS del año 1976. El jugador de blancas no busca ganar material, sino el mate. Ve que podría dar el jaque a la descubierta, llevando el caballo a F5. Así, cuando el rey se moviera, podría darle el mate del beso. El caballo defiende a la dama y ella da el mate. Pero, ¿qué pasa? Quizás ya lo habéis visto. Que la dama podría tapar el jaque. Su caballo la defendería y, por tanto, la dama negra sería capaz de salvar a su rey. ¿Qué se le ocurre entonces al jugador de blancas? Pues una combinación francamente brillante. Mirad. Caballo C8 jaque. Ahora, cuando las negras tapan, reciben jaque mate. Diréis, no. Pero sí. El blanco cambia su dama en C5. A continuación, el caballo negro recaptura a la dama y entonces la torre propicia el mate en D8. ¿Por qué? Porque el caballo en C8 obstruye la acción defensiva de la torre negra de B8 en la octava línea. Fijaos que con el caballo en F5 esto no habría sido posible. Después del cambio de damas, la torre negra defendería perfectamente a su rey. Esa es la gran fuerza del jaque a la descubierta. Que podemos ir con el caballo a donde queramos. En la partida real, las blancas lo remataron de una forma todavía más elegante, pues las negras taparon con el caballo y las blancas sacrificaron su dama. El resultado, el mismo, jaque mate. Como os decía, una combinación brillante que ha sido posible gracias a este arma mortal. Y ahora vamos a estudiar un tipo de descubierta diferente. La pieza que da el jaque es la que descubre. Observad esta partida del año 1987, protagonizada por dos buenos jugadores, el vulgar Ondonov y el armenio Liputian. Aquí las negras dan jaque con el caballo. Como veis, ese salto descubre la acción mortífera de la dama sobre su rival. A esta maniobra se le llama ataque a la descubierta con jaque. El caballo da el jaque y descubre el ataque a la dama enemiga. El jugador de blancas debe ahora defenderse tanto del ataque como del jaque. El único movimiento posible para evitar ambas acciones es dama por D3. Y ahora podemos apreciar con toda claridad la fulminante ofensiva que emprende la dama negra en coordinación con la torre situada en C8. Entre las dos dan un bonito jaque mate en el que el rey blanco ve como sus propias piezas le impiden la huida. Una original versión del mate del pasillo. Para acabar vamos a ver un caso en el que no hay jaque pero sí que hay un ataque a la descubierta espectacular. Fijaos bien. Lo de menos es que el alfil negro o el caballo blanco se vean atacados porque el jugador de blancas está a punto de realizar un movimiento impresionante. Os animo a que intentéis descubrirlo. Como digo un solo movimiento de las blancas deja a las negras sin ninguna opción. Se trata de una jugada muy creativa y difícil que utiliza el ataque a la descubierta. Ya habréis apreciado que en la diagonal A1-H8 se está produciendo un importante enfrentamiento una guerra no declarada entre las dos damas. El único obstáculo es la torre blanca pero se podría mover. Lo ideal sería que la torre pudiese desplazarse a alguna casilla dando jaque. Sin embargo esa posibilidad no existe. La pregunta es ¿a dónde puede ir la torre para que el ataque sea mortal? Pues bien mirad lo que se le ocurrió al jugador de blancas. Torre de 8 una jugada realmente espectacular. Las variantes son muchas pero sencillas. Por un lado se descubre el ataque a la dama las negras tendrían que defenderse de ese ataque pero además se ataca a la torre con amenaza de mate las negras también deberían evitarlo. No hay jugada. Si las negras capturan la dama la torre de mate fijaos que el caballo está en una situación estratégica clave impidiendo la huida del rey. Si capturan el caballo reciben mate. Ahora es la dama que no permite la salida del rey. y si la dama negra captura la torre la dama blanca entra hasta la cocina y da el mate del beso. Por último si las negras eliminan uno de los peligros con la torre simplemente pierden la dama. El jugador de negras abandonó elegantemente ante tan inspirada jugada. Así que a partir de ahora recordad el jaque y el ataque a la descubierta son armas terribles. Nunca permitáis que vuestro rival las use contra vosotros. Vamos a comprobar si habéis asimilado bien las posibilidades de este arma táctica. Os recomiendo que repaséis antes con atención los ejemplos que hemos mostrado. Debéis estudiar detenidamente cada movimiento hasta comprenderlos a fondo. Y ahora sí vamos con el primer ejercicio. Observad la posición del tablero. Juegan blancas y ganan. ¿Ganan la partida? ¿Ganan una pieza? Eso no lo sabemos. Hay que descubrirlo. Podéis dedicarle de uno a diez minutos. ¿Lo tenéis ya? Pues vamos a ver si habéis acertado. Supongo que habéis pensado que el caballo salta y hace el mayor daño posible. Eso es correcto. Tal vez hayáis optado por caballo H6 jaque. En ese caso se daría un jaque doble pero cuidado porque el rey se retiraría y no habríamos conseguido nada. La opción correcta es otra. Tenemos que valorar que las blancas tienen material de menos. Así que les interesa comerse alguna pieza importante. Puede ser que se os haya ocurrido saltar con el caballo a D8 pensando que el jaque descubierto obligaría al rey a retirarse. Pero ojo la dama negra podría capturar el alfil y esquivar el problema con toda facilidad. ¿Cuál es entonces la jugada clave? Ahí está. Caballo E5 jaque. Ataca a la dama y defiende el alfil. Haga lo que haga ahora el jugador negro va a perder su dama. Enhorabuena a los que hayáis optado por este movimiento. Ya empezáis a dominar los entresijos del jaque a la descubierta. Vamos a por un segundo ejercicio. Este ejercicio nos va a permitir ver un bonito ataque doble. Como es un poco más difícil voy a daros una pista. Negras juegan y ganan la partida. Vamos ya con la solución. Como siempre debéis observar el material y rastrear el tablero en busca de algo que llame la atención. Fijaos, por ejemplo, en la posición del rey blanco. No está en una posición muy sólida, ¿verdad? El alfil negro le cierra las salidas. Por lo tanto, cualquier jaque sería mate. ¿Qué más se desprende del análisis? El enfrentamiento entre las damas que ahora está oculto por el caballo. Todo ello son indicadores que necesitamos para dar el salto correcto. Caballo B4. Sorprendente. Ataca a la dama blanca y cuando ésta hace lo posible para defenderse el caballo vuelve a saltar y da jaque mate. Observad que si el blanco capturase el caballo para evitar el mate perdería la dama. Por lo tanto, acabaría perdiendo la partida. Es muy difícil, si no imposible, combatir contra un rival de categoría sin nuestra dama. Bien, enhorabuena para los que hayáis podido resolver el problema. Os plantearé un último ejercicio. Observad el tablero. Jugáis con blancas. La pregunta es fácil y la respuesta difícil. ¿Qué haríais si el jugador negros atacase el caballo de G5 tras mover H6? Tiempo. ¿Habéis encontrado ya una buena jugada? Pues vamos a analizarlo. Puede ser que para libraros de la amenaza hayáis decidido huir con el caballo a H3. No es una mala opción, pero perdéis una gran oportunidad. observad que de nuevo hay un tema de descubierta, una situación de tensión entre los dos alfiles que podemos aprovechar. ¿Cómo? Con la mejor jugada posible, caballo por F7, un movimiento brillante. Supone un ataque doble a la dama y a la torre enemigas. El caballo, por tanto, tiene que ser capturado. Y ahora, las blancas realizan el ataque a la descubierta con caballo E5 jaque. Cuando el rey mueve para librarse del jaque, nosotros tomamos el alfil en B7. Y fijaos, hemos ganado un peón. Hemos dejado al rey enemigo sin enroque, con sus barreras defensivas destruidas, y además, podemos seguir ganando material de forma decisiva. En este caso, habría alguna otra posibilidad para ganar material, pero como os decía, esta es la mejor opción. Y aquí terminamos el estudio del jaque a la descubierta. Espero que hayáis tomado buena nota, porque como habéis podido comprobar, resulta un arma letal. Ya hemos tenido oportunidad anteriormente de ver cómo se lleva la iniciativa desde el inicio de la partida. Ahora vamos a ir un poco más allá, pues superada la fase de apertura, debemos empezar a transformar la iniciativa en ataque. Pensad que la iniciativa es una ventaja temporal, mientras que, gracias al ataque, podemos lograr superioridad material, un tipo de ventaja mucho más permanente y decisiva. Empecemos a estudiarlo con un primer ejemplo. Nos centraremos en una partida que protagonizó en su día el gran jugador Paul Morphy. Fiel a su estilo de juego, Morphy, con blancas, abre llevando la iniciativa desde el primer momento. Aquí ya vemos cómo el caballo ataca al peón de rey. y las negras optan por una defensa muy dudosa como es dama F6. Morphy, sin dudarlo, se dispone a castigar el mal juego de su rival y a partir de ahora vamos a ver cómo se dedica a hostigar a la dama negra. Cada jugada de Morphy es un esfuerzo ímprobo para mantener la iniciativa y manejar la partida. Primera jugada. Aprovechando el mal movimiento de su rival, el caballo salta a C3. Su intención es desplazarse a la casilla de 5, donde ya dispone de varios ataques simultáneos a la vista. Las negras lo evitan con buen criterio, pero las blancas siguen luchando por la iniciativa con la jugada de 4. Ahora las negras ya tienen serios problemas y deciden cambiar. Pero Morphy no se para ni un momento a recuperar el material. Solo busca atacar constantemente la posición de la dama negra para ganar tiempos y adelantarse cada vez más en el desarrollo. ¿Cómo lo hace? Con E5. Contra dama G6. Alfil D3. Nuevo ataque a la dama enémiga. Fijaos que ahora mismo Morphy ya dispone de 5 piezas en activo, mientras que las negras solo tienen operativo el alfil y nada más, porque el peón de D4 está totalmente perdido. En la partida las negras son muy materialistas, capturan el peón y eso permite que Morphy siga desarrollando piezas y acosando a la dama. La partida sirve de elección para comprender por qué es tan importante no sacar la dama durante la apertura. El ataque sigue. Ahí vemos como la dama de las negras encuentran por fin una casilla para descansar. Pero ahora Morphy aprovecha para tomar el peón y a la vez seguir atacando. En la jugada 12 ya podemos apreciar la enorme ventaja que Morphy acumula respecto a su rival. Tres piezas jugando, los alfiles operativos y un peón avanzado. Gracias a esta aplastante superioridad, el genio norteamericano decidió rápidamente la partida con un ataque de mate. Garry Kasparov es, sin lugar a dudas, un mito en la historia reciente del ajedrez. Sus récords y enfrentamientos famosos se cuentan por docenas. Fue número uno en el ranking mundial de clasificaciones desde 1986 hasta 2005, año en el que anunció su retirada. En 1996 venció al primer gran ordenador Deep Blue una máquina capaz de calcular 200 millones de posiciones por segundo. Ostentó el título de campeón mundial durante 15 años después de arrebatárselo en 1984 al que sería su eterno rival Anatoly Karpov. Pero lo más curioso es que Kasparov se muestra en el tablero de la misma manera que lo hace en la vida real. Es imaginativo, pasional, creativo, audaz. Para él la vida se parece mucho más a una partida de ajedrez en la que las decisiones se toman tras un cálculo preciso y minucioso de las variables. La magnitud del problema no cambia el mecanismo que conduce a la solución. ¿Qué os parece si vemos cómo Kasparov pone en práctica sus propias máximas? La partida que vamos a analizar fue disputada contra un gran maestro Vladimir Antoshin cuando Kasparov tenía tan solo 17 años. Ya os aviso desde este momento que la partida tiene un alto nivel ajedrecístico así que iremos estudiándola poco a poco para ir comprendiendo la idea global de lo que supone el ataque. Veamos. Kasparov que juega con blancas ha logrado una cierta iniciativa. Tiene un caballo que ha pasado de medio campo. La dama negra se ha visto obligada a adoptar una actitud pasiva defendiendo el punto G7 del ataque del caballo. Y además las blancas tienen dos piezas apuntando al centro. El punto de 5 es una casilla que las negras de momento defienden bien pero sobre la que sin duda hay presión. Por tanto Kasparov está presionando de forma sutil. Tiene la iniciativa aunque no suponga una ventaja decisiva. Pero ahora vamos a ver cómo el campeón maneja esa iniciativa hasta convertirla en ataque. El primer movimiento es dama B3 que presiona todavía más el punto D5. Kasparov es consciente de que a las negras no les conviene llevar su peón a C6 para defender ese punto. ¿Por qué? Porque dejaría bastante débil su posición. Fijaos el caballo podría acercarse para presionar a los tres peones en línea. Y si el peón avanzase se encontraría con un molestísimo jaque que dejaría al rey sin enroque. Ante esa situación Antoshin opta por no defender el peón y decide enrocar largo. De esta manera invita a Kasparov a cambiar su iniciativa por material. Observad cómo el peón queda defendido sólo por dos piezas frente a los tres efectivos que lo atacan. Como sabemos el campeón azerbaiyano es un jugador de ataque. Así que tranquilamente renuncia a esta pequeña ganancia de material en busca de algo más. Enroca porque ha visto la posibilidad de atacar al rey negro por la columna abierta. La presión sobre el punto de cinco sigue ahí. Así que Antoshin decide defenderlo con la torre. Ahora ya son tres los defensores pero además intenta que ese caballo busque posiciones más activas vía C6. Kasparov ocupa la columna abierta que le ayudará a atacar al rey y cuando Antoshin empieza una combinación está mucho más preparado para convertir la iniciativa en ataque. Advertir la importancia de aprovechar las columnas o diagonales abiertas en el ataque al rey. En este caso el enroque y el movimiento de la torre a la columna C le han servido para preparar el ataque cuerpo a cuerpo que veremos a continuación. Primero se da un rifirrafe en el centro del tablero y ahora Kasparov busca el mate. Observad la batería de piezas blancas preparadas para dar el mate. Antoshin intenta desviar la dama a través de un sacrificio. Las negras toman el alfil y Kasparov recupera el material. Bien, parece que la iniciativa ha llegado a un punto muerto. Ambos bandos están en igualdad material. Al negro solo le falta un movimiento para rehacer la defensa volviendo con su alfil o echando al caballo enemigo. Pero este es el punto exacto que Kasparov había previsto con sus 17 años para lanzar la ofensiva definitiva. Torre por peón transforma la iniciativa en un ataque tremendo. La dama amenaza mate en una. El rey negro está obligado a capturar la torre. Y ahora las piezas blancas van a ser inflexibles en su acoso al rey que como vemos se encuentra en una posición abierta. este jaque plantea una fuerte disyuntiva al jugador de negras porque si intentase huir recibiría mate en un solo movimiento. Observad como las piezas blancas cortan las salidas del rey. Antoshin decide eliminar ese peligro con el sacrificio de su dama pero al perderla recibe un rápido castigo. Kasparov mantiene en todo momento la iniciativa ahora ya convertida en ataque y con unas jugadas precisas fuerza la ganancia definitiva de material. en esta posición el experimentado Antoshin optó por abandonar porque si capturase el caballo las blancas darían jaque con su dama en un ataque triple y una de las torres caería en acto de servicio por tanto podemos decir que Antoshin hizo bien en rendirse ante el jovencísimo Kasparov y antes de pasar a los ejercicios vamos a ver un último ejemplo de cómo convertir la iniciativa en ataque para ello seguimos contando con la colaboración del gran Kasparov en una partida simultánea. En esta posición Kasparov que juega con blancas ya ha conseguido una iniciativa importante observad cómo tiene tres piezas desarrolladas frente a una por parte del rival y a partir de ahora va a convertir esa iniciativa en ataque con la primera jugada desvía el alfil de la defensa del punto central la casilla E5 ahora captura y empieza a montar la batería de piezas apuntando al enroque de las negras el rival de Kasparov evita la descubierta de caballo recordad que si la dama se mantuviese el caballo podría saltar con un ataque a la descubierta y ahora vemos cómo rápidamente sigue incorporando efectivos siempre atacando una pieza y ganando tiempo ¿qué está consiguiendo? mantener la iniciativa las negras pierden un tiempo de desarrollo precioso defendiendo el alfil y Kasparov trae otra pieza al ataque es el mismo procedimiento la torre amenaza a la dama y además se prepara para participar en el festival de ataque la dama negra se ve obligada a retirarse una vez más y Kasparov sigue con el ataque la dama negra debe regresar a su casilla de origen y ahora sí entra la dama blanca recordad que se trata de una partida simultánea Kasparov dispone de muy poco tiempo para pensar pero como veis la cantidad de piezas que se acercan al rey enemigo empieza a ser preocupante el rival de Kasparov no encuentra el modo de completar su desarrollo las blancas sin embargo acechan una vez más al rey con sus movimientos ahora el punto F7 está atacado y las negras siguen sin tener tiempo para desarrollarse con esta jugada sellan definitivamente su derrota porque el avance a F5 ha debilitado la posición del rey negro en este momento Kasparov podría ganar de muchas maneras pero ¿qué hace? observad bien la técnica de este gran campeón porque seguro que lo podréis aplicar en vuestras partidas tiene cinco piezas perfectamente colocadas seguro que hay un golpe ganador pero ¿qué hace Kasparov? trae una sexta pieza su estrategia está clara ganar por pura superioridad numérica del ataque sobre la defensa seis piezas que luchan contra dos piezas rivales fijaos como la torre el caballo y el alfil negros se han quedado rezagados son meros espectadores de lo que va a suceder las negras se animan a un tímido desarrollo pero ahora la jugada de Kasparov es definitiva abre líneas contra el rey enemigo y gana un peón si el jugador de negras decidiese recuperar el peón se encontraría con un ataque doble al rey y a la dama así que se conforman con un peón de menos pero el problema no es el peón sino el potente ataque que Kasparov ha sabido construir al abrir líneas todas las piezas blancas participan del ataque que termina con la dama dando un bonito jaque mate ¿cuál es la mejor lección que podemos extraer de esta partida? que el éxito se alcanza cuando se logra acumular más efectivos atacando que defendiendo es una premisa muy importante y se consigue con una buena movilidad por último recordad el jaque mate es el objetivo supremo está por encima de todo lo demás perseguir este objetivo nos ayudará a transformar la iniciativa en ataque ha llegado el momento de practicar un poco y comprobar si estamos preparados o no para convertir la iniciativa en ataque vamos con el primer problema observad bien la posición las blancas tienen un peón de menos pero han conseguido desarrollar muchas más piezas fijaos que además el rey blanco está enrocado y tiene una posición muy sólida ¿qué tiene el negro? una jugada útil y dos jugadas semiútiles pero ahora juega el negro que enroca y parece que esté a punto de empezar a recuperar el terreno perdido por ejemplo desarrollando el caballo en A6 las blancas tenían la iniciativa pero la iniciativa es una ventaja efímera por lo tanto ¿qué puede hacer el blanco para convertir esta en ataque al rey? no tratéis de calcular todas las variantes intentad utilizar la intuición tomaos entre 3 y 15 minutos para resolver el enigma pero si queréis hacerlo de las dos maneras elegid una jugada de forma intuitiva y luego calculad a ver qué funciona mejor y vamos ya con la solución habría varias opciones interesantes como llevar la torre a las columnas centrales o incorporar el caballo al ataque pero existe una jugada mejor ¿cuál es? eliminar al mejor defensor del rey enemigo por supuesto las negras capturarán la torre y cuando lo hagan entraremos con toda la fuerza de la dama en este caso además lo hará apoyada por el alfil amenazando dar mate en H7 el negro intenta obstruir la diagonal del alfil pero como las blancas están muy bien situadas pueden traer el caballo renovando la amenaza de mate las negras a la desesperada intentan abrir una vía de escape para el rey pero caen víctimas de su pobre desarrollo aprobado para los que hayáis encontrado la jugada torre por caballo notable alto si la habéis completado mentalmente con dama H6 y sobresalientes si además habéis calculado la manera de dar el mate pero por supuesto lo principal es intentarlo así que aquí tenéis un segundo ejercicio un nuevo reto para superaros a vosotros mismos observad en esta partida lo importante que es la iniciativa veámoslo salta a la vista la ventaja posicional que tienen las blancas sin embargo si les tocara jugar a las negras serían ellas las que tendrían ventaja ¿por qué? porque poseen una ligera superioridad material dos torres y dos peones frente a la dama blanca esta es una partida de Kasparov que calculó con precisión todas las jugadas sabía perfectamente que ahora le tocaba a él y tenía una jugada decisiva ¿podéis encontrarla? ¿cómo convertiríais esa ventaja posicional en un ataque mucho más decisivo? recordad que buscar el mate puede ayudarnos a dar con la mejor opción blancas juegan y ganan pero no sabemos ni el qué ni en cuántos movimientos os doy entre 3 y 15 minutos para encontrarla bien pues vamos a ver la jugada ganadora es caballo por G7 se trata de un sacrificio que destruye la barrera defensiva del rey enemigo algo fundamental en el ataque al rey ahora observad que si el caballo fuese capturado las blancas podrían seguir con el alfil H6 amenazando mate en una pero cuidado fijaos que el alfil enemigo no podría tomar nuestro alfil de H6 está clavado en esa posición por la acción de la dama por lo tanto a las negras no les quedaría otra opción que buscar el contraataque pero las blancas taparían el jaque y las negras no tendrían forma de evitar el jaque mate cabe preguntarse si después de la primera jugada del blanco las negras tenían alguna defensa vamos a comprobarlo no lo hemos dicho antes pero ya en esta posición las blancas amenazan con un jaque a la descubierta ganando además la torre de E8 por lo tanto una posibilidad podría ser despistar el ataque con alfil C8 pero comprobamos que el blanco se interpondría en el camino con un jaque a la descubierta después de que el rey se retirase las blancas aprovecharían la activa posición de sus piezas para amenazar con un nuevo mate esta vez inevitable tras dama F5 otra opción sería que intentaran salvarse con F5 pero de nuevo el ataque es fenomenal jaque a la descubierta y las blancas seguirían planteando amenazas terribles contra el punto H7 definitivamente las negras no tienen una buena defensa enhorabuena una vez más a los que hayáis encontrado la jugada caballo por G7 y vamos ya a plantear el último ejercicio sobre este tema de forma totalmente intuitiva elegid que jugada daríais para convertir la iniciativa de las blancas en un fuerte ataque la posición es muy compleja pero en este ejercicio queremos trabajar la intuición ¿ya habéis elegido una jugada? pues vamos a valorar las opciones cualquier jugada con el caballo de F5 es una mala opción observad que la dama tomaría una pieza tan importante como el alfil y además vendría a la defensa de su rey un cambio como por ejemplo alfil por caballo resultaría muy pobre recordad que para atacar debemos evitar los cambios hay que ser verdaderamente fuerte mover la dama sería una opción un poco mejor pero el negro puede defenderse con facilidad ¿cuál sería entonces la jugada clave? recordad lo que hemos dicho antes que hay que hacer para no pensar exacto traer más efectivos al ataque ¿cómo? con caballo E4 observad que las negras no pueden capturarlo porque perderían su dama que está indefensa y el caballo entra como le gusta a Kasparov echando más leña al fuego y además con ganancia de tiempo amenaza con destruir el enroque de las negras y esto les obliga a mover el alfil y ahora la jugada caballo G5 permite acumular todavía más piezas en el ataque al rey felicidades a todos los que hayáis optado por la jugada inicial caballo E4 enhorabuena como digo porque esta es una partida de Kasparov y por lo tanto es ajedrez de alto nivel bienvenidos en esta ocasión trataremos acerca de cómo convertir la iniciativa de apertura en ataque para ello os mostraré un fragmento de una de mis viejas partidas que disputé cuando tenía sólo 17 años en aquella época yo practicaba un juego muy emprendedor como ahora veréis observad la posición las blancas han enrocado largo y tienen todas sus piezas dispuestas en el centro del tablero mientras tanto las negras todavía no han logrado poner su rey en seguridad esto hizo que yo comprendiera que la acción debía iniciarse ya en el flanco de rey y para ello jugué H4 con este movimiento no solamente gano espacio en el flanco de rey sino que además preparo una maniobra que es la que vamos a aprender hoy el paso por la tercera línea observad mi rival jugó alfiles 7 y ahora la jugada torre H3 este movimiento va a permitir a la torre blanca ejercer una actividad muy temprana por delante de la cadena de peones mi rival viendo que se aproxima el ataque en el flanco de rey decidió como es lógico actuar en el centro tras los cambios buscó alivio en la simplificación con la jugada caballo C5 y aquí como siempre hay que jugar en el centro caballo E4 y el cambio libera ligeramente a las negras pero estas siguen con un grave problema que es la posición de su rey observad torre G3 y aquí es cuando ya por fin surgen amenazas concretas tengo todas mis piezas bien posicionadas en el centro y por fin he conseguido articular el ataque cambiando la iniciativa por ataque directo al rey en este caso sobre el punto G7 que mi rival no puede defender por medios naturales como en Roque porque recibiría un enorme ataque después de la entrada de los caballos blancos por eso mi oponente optó por jugar rey F8 tratando de controlar el ataque de las blancas y aquí es muy importante recordar siempre que la pieza que realmente es más fuerte en ataque es la dama para pasar la dama al ataque jugué caballo D4 enseguida se vio que en la entrada de la dama plantea amenazas decisivas después de la dama G4 G6 torre de F3 y aquí quiero incidir en como las blancas han logrado utilizar la tercera línea para que las torres ataquen directamente al rey negro la posición es ya desesperada y pocas jugadas después después de G5 dama G6 mi rival optó por abandonar el mate es imparable el ataque sobre F7 solo se podría defender con dama E8 y ahí seguiría un bonito mate caballo por E6 por eso tras la jugada 21 mi rival abandonó bien confío en este ejemplo sirva de inspiración a la hora de articular un ataque al rey lento pero seguro y recordad el secreto consiste en hablar con vuestras piezas ellas siempre esperan un futuro mejor ¿qué pasa si llegamos al final de la partida con solo un peón? ¿todavía tenemos opciones de ganar? sí así es el peón tiene la posibilidad de coronarse en su momento vimos como podíamos hacerlo con un peón alejado al que no puede llegar el rey rival ahora vamos a centrarnos en casos en los que el rey enemigo bloquea o intenta bloquear el avance del peón empecemos analizando una de las posiciones más importantes vemos que el peón está ubicado en la séptima línea a las puertas de entrar en la casilla de coronación y convertirse en una poderosa dama capaz de acabar con el rey enemigo pues bien hay dos desenlaces posibles dependerá de a quien le toque jugar si le toca jugar al blanco gana con gran facilidad es cierto que el peón no puede coronarse inmediatamente porque el rey negro lo capturaría pero el rey blanco puede apoyarlo colocándose previamente junto a él aquí el peón puede acceder a la octava línea protegido por su rey a partir de ahí ya entraríamos en un terreno conocido como es dar mate con una dama pero ¿qué pasaría si en esa misma posición les toca jugar a las negras? vamos a verlo hay una sola manera de evitar que el peón blanco corone ¿cuál? ocupar nosotros la casilla a la que se dirige el peón ahora las blancas tienen que evitar la pérdida del peón y una vez más solo existe una jugada que lo haga posible fijaos que si el rey se aleja del peón lo pierde a la casilla contigua no puede ir porque lo evita el rey negro por lo tanto solo hay una jugada colocarse detrás del peón ¿y qué pasa? que el negro ahora no puede hacer nada no tiene ninguna jugada ni buena ni mala está ahogado y cuando un rey queda ahogado en una posición el resultado de la partida es tablas vamos a ver entonces qué puede suceder cuando el peón está en sexta fila para poder ejecutar bien este final conviene saber de memoria las dos situaciones que hemos tratado antes con el peón en séptima ¿por qué? porque hemos de tener muy claro qué pasa cuando avancemos el peón a séptima fijaos el objetivo de las blancas para ganar es que su rey controle la casilla clave la casilla de coronación si el rey blanco logra controlar esa casilla ganará la partida vamos a ver cómo sería la lucha y empezaremos por la técnica defensiva ¿qué debe hacer el negro? siempre tiene que controlar la casilla que está enfrente del peón y la casilla de coronación si el negro puede moverse en esas casillas estará a salvo no lo olvidéis por lo tanto contra cualquier movimiento del blanco la jugada del negro consistiría en desplazarse por esas casillas si las blancas esperan nosotros nos movemos arriba y abajo por las casillas seguras ¿cuál es el peligro? que el blanco nos quite una casilla segura entonces no podríamos desplazarnos a E7 por la proximidad del rey enemigo ¿qué hacer en ese caso? pues es importantísimo este momento para la defensa nunca olvidéis esta regla cuando no podemos movernos a una casilla segura debemos enfrentarnos al rey enemigo en este caso el rey enemigo está en D6 así que la jugada es rey D8 cortando el paso al rey enemigo esto se conoce como principio de oposición estas son las dos claves para defendernos de un peón en sexta primero el rey en frente del peón moviéndose por las casillas seguras y si nos lo impiden el rey en frente del rey cortándole el paso aquí las blancas pueden retroceder volviendo a una casilla segura o avanzar el peón y ¿qué nos encontramos en ese caso? pues con la situación del peón en séptima que ya conocemos recordad después del jaque el rey se va a una casilla segura ahora las blancas para mantener la defensa de su peón se colocan detrás y se produce la situación del ahogado tablas os recomiendo que repaséis una y otra vez estos movimientos es probable que os encontréis en esta situación y hay que dominarla bien la diferencia es grande de las tablas a la derrota veamos brevemente que habría pasado si cuando el negro corta el blanco hubiese dado un rodeo para intentar atacar por el otro lado ¿cuál habría sido la jugada correcta? efectivamente cortar al rey enemigo y una vez más serían tablas bien pero ¿qué sucedería si el negro no adopta las medidas defensivas necesarias? que el blanco aprovecharía la ocasión para ganar la partida vamos a ver entonces este final desde el punto de vista de las blancas si el negro por ejemplo no le corta el paso al rey y se aparta las blancas entran con su rey controlando la casilla de coronación de esta manera el peón podrá avanzar sin problemas hasta su objetivo otro error de las negras podría ser abandonar voluntariamente las casillas seguras apartándose de ellas una vez más pierde el control sobre el peón y las blancas lo aprovechan para avanzar con su rey apoyando la coronación también cabe otro posible error que el negro se aparte de las casillas salvadoras en la octava fila entonces el blanco castiga el error ganando el control de la casilla de coronación cuando el negro quiere volver al control ya es tarde porque en esta posición clave le toca mover al negro esta situación se conoce como sus one es decir a las negras les perjudica tener que mover pero deben hacerlo las blancas controlan la casilla de coronación y ganan un último ejemplo de error jugar rey de 8 en vez de ubicarse en la casilla segura e8 entonces las blancas toman la oposición obligando al negro a apartarse el blanco avanza y ahora una vez más hay sus one y las blancas logran la coronación este final puede parecer complicado la primera vez pero basta con practicarlo un poco y recordar la técnica defensiva regla número 1 el rey a las casillas seguras está totalmente prohibido salir a casillas de peligro si no queréis perder la partida regla número 2 cuando el rey enemigo se acerca aplicad el principio de oposición rey frente a rey para acabar solo queda deciros que el peón de torre es el peor de todos para intentar ganar porque es mucho más fácil que el solitario rey quede ahogado observad cuando el peón llega a la séptima fila les toca jugar a las negras siguiendo el patrón de antes deberían abandonar la casilla de coronación pero ¿qué ocurre? que se acaba el tablero ya que no hay una columna ahí a la que poder huir y por lo tanto el rey queda ahogado así pues el peón no puede coronarse nunca y el rey negro puede mantenerse sin problemas en las casillas seguras buena noticia para las negras que consiguen tablas y mala para las blancas que no logran ganar la partida y ha llegado el momento de arremangarnos e intentar resolver algunos finales vamos con el primer ejercicio juegan blancas y pueden ganar ¿cómo conduciríais el ataque? en 5 minutos como máximo deberíais tener la respuesta vamos allá la jugada vencedora es rey f6 ganando la oposición el rey negro intenta controlar la coronación pero el avance le obliga a retirarse y las blancas consiguen coronar fácil ¿no? pues vamos a practicar ahora la defensa juegan blancas ¿cuál de las tres posibilidades os parece la más acertada? si recordáis las reglas básicas lo podréis resolver en tan solo unos segundos ¿ya está? muy bien el rey debe mantenerse en las casillas sólidas así que la jugada que salva la partida es rey f1 si nuestro rival se asoma por g3 eso es nos oponemos y si saca la cabeza por e3 perfecto también nos oponemos y si decide avanzar el peón tendrá que ahogarnos pero de aquí no nos sacan estoy seguro de que ya lo tenéis dominado así que vamos a atrevernos con un último ejercicio un poco más difícil observad bien esta posición porque voy a haceros una pregunta ¿podéis calcular las consecuencias del final de peones después del cambio torre por caballo? las blancas pueden tomar el caballo o hacer otra jugada en un final de torre y peón contra caballo las blancas tienen mucha ventaja y deberían ganar así que ¿qué les conviene más? aseguraos bien de que vuestra opción es vencedora porque si no no ganaríais la partida tenéis entre 2 y 20 minutos para pensarlo veamos si habéis calculado bien si se produce el cambio torre por caballo las negras toman y ahora observamos que la técnica para ganar con el rey dominando las casillas de coronación no sirve con este peón de caballo porque el negro queda ahogado no tiene columna para huir y por tanto serían tablas pensad que si avanzamos con el peón también lo ahogamos ¿qué podíamos haber hecho? pues cualquier otra jugada que no signifique perder el peón por ejemplo torre A1 preparando el mate del pasillo para la siguiente jugada el negro sacrificaría el caballo y entraríamos en un final que ya conocemos rey y torre contra rey el negro recibiría mate en pocos movimientos que este último ejemplo nos sirva de lección si no calculamos bien las jugadas podemos tirar por la borda una partida que teníamos en nuestras manos así que siempre merecerá la pena pararse a reflexionar a estudiar y a repasar las partidas poco a poco las victorias llegarán que también muy raro y no la partida me no que también la partida Gracias.